¡Eh! ¡No tienes coche! Con las manos levanta, al pasado le digo adiós Y el futuro que vendrá, dice aunque pende de un hilo Y el presente aquí contigo, mano a mano Oye mi hermano, disfruta el camino Con las manos levanta, al pasado le digo adiós Y el futuro que vendrá, dice aunque pende de un hilo Y el presente aquí contigo, mano a mano Oye mi hermano, disfruta el camino Con las manos levanta Y yo tocaré Y yo estoy tocando el hilo Con las manos levanta Y yo tocaré Y yo estoy tocando el hilo De puntillas pa' tocar O subiendo un escalón Escribiendo otra canción De escaleras al cielo Busco un sitio pa' saltar Que me dé alas pa' volar Realidad a ras de sueño Con las manos levantas No nos vieron al pasar Cuantas manos hay que alzar Para que escuchen de nuevo Tu arma en la imaginación Tu escudo en otra cachón Intuyendo el movimiento Con la mano levantas Tocaré Tocando el piano Con la mano levantas Tocaré Tocando el piano Salta la valla Corrí mil batallas Pero aquí estoy de nuevo Perdi el aliento Pero no me siento Busco carrería Pa' saltar Pa' saltar Pa' saltar Eh 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 Yo tocaré, yo tocaré, con la mano levantar Con la mano levantar Yo tocaré, yo tocaré, con la mano levantar Yo tocaré, yo tocaré Con la mano levantando Con la mano levanta, al pasado le digo adiós Y el futuro que vendrá, quizás depende de un hilo Y el presente aquí contigo, mano a mano Oye mi hermano, disfruta el camino Con la mano levanta, al pasado le digo adiós Y el futuro que vendrá, quizás depende de un hilo Y el presente aquí contigo, mano a mano Oye mi hermano, disfruta el camino Con la mano levanta, al pasado le digo adiós Y el presente aquí contigo, mano a mano Oye mi hermano, disfruta el camino Con la mano levanta, al pasado le digo adiós De puntillas pa' tocar, o subiendo un escalón Escribiendo otra canción, de escaleras al cielo Busco un sitio pa' saltar, que me dé alas pa' volar Realidad a ras de suelo Con las manos levantas, no nos vieron al pasar Cuantas manos hay que alzar, para que escuchen de nuevo Tu arma en la imaginación, tu escudo no es protection Intuyendo el movimiento Con la mano levanta Con la mano levanta Te tocaré Pronto y estoy tocando el cielo Con la mano levanta Te tocaré Pronto y estoy tocando el cielo Buscando Salta en la valla Corrí mil batallas Pero aquí estoy de nuevo Perdi el aliento Pero no me siento Busco carrería Pa' saltar, pa' saltar Pa' saltar, pa' saltar Eh 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 Yo tocaré, yo tocaré Con la mano levanta Yo tocaré Con la mano levanta Yo tocaré, yo tocaré Con la mano levanta Yo tocaré, yo tocaré